La Dirección General de la Salud Pública Se advierte que el consumo de tabaco perjudica seriamente su salud. Un estudio realizado en los últimos años revela que más de un 58% de la población activa de este país es fumadora. La inhalación de humo durante un prolongado tiempo ayuda a la formación de múltiples enfermedades. La más común y peligrosa es el cáncer de pulmón. La mayoría de fumadores opinan que su dependencia es solo de mora, pero lamentablemente las estadísticas realizadas no lo demuestran así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.